Estuve con mis cuñados y mi hermana, que ellos son de Iguazú, vinieron de vacaciones y ahí compartimos una cena mientras miramos el partido de River Boca. Y bueno, en esa cuestión ellos se fueron más o menos a las unas por ahí. Y yo me quedé, me quedé mirando un rato la tele y salí, es una y media más o menos. Me fui para abajo, iba ahí en la casa de un compinche que está acá enfrente, que se llama Fito, y no lo encontré y fui para abajo, le vi a mi compinche. Y de paso me iba a comprar una pastilla porque estaba con dolor de garganta y iba a ser un remedio de paso. En esa cuestión... ¿Cómo estabas saliendo hacia la avenida San Martín? Hasta la avenida, hasta una cuadra antes de la San Martín. En ese entonces le encontré a dos amigos que estaban ahí. Mientras eso me detuve y conversé un rato. Y mientras conversaban, ellos estaban parados. Y uno vio que venía toda puta. Yo no les pude escuchar ni la camioneta ni cuando bajaron. Yo estaba muy distraído con el celular, mandando un mensaje. En ese entonces ellos pudieron zafar, porque ya se sabe cómo son de la brigada, van a los golpes nomás. Y en ese entonces... ¿Eso fue lo que pasó con vos? Sí, sí, exactamente. Yo me levanté y ellos pudieron zafar. Al momento que me levanté, yo no entendía nada. Ellos no se identificaron ni como policía ni como la brigada. Lo único que yo fui, me levanté y me puse así. Y yo creí que era una patota, que no sé, le estaba mojando a ellos o se confundieron. ¿Vos levantaste las manos entonces o cuando te levantaste? Levanté así y tenía mi celular así. Y ahí vino uno de entrada, pero me dio uno bien por acá. Que me dejó medio inconsciente así, porque me dio de lleno uno con todo. Y bueno, en ese entonces me agarran, me esposan y me llevan del cabello y contra la parte de enfrente me empiezan a pegar por la chapa. Sí, con el celular. Por la chapa, sí. Y ahí me dice, vos sos hijo de puta, vos sos, vos sos donde, donde, donde estás, donde estás. Me decían, yo no me dejaba ni hablar porque me, como si fuera que me apretaban esto así, no podía hablar. Y ahí me pegaron la vuelta, me tiraron a la camioneta, había un pendejo, habría sido menor de edad, que también estaba ahí. Pero no le llegaron a pegar por menor, y lloraba el pendejo. Y yo no entendía nada, te juro yo. Y bueno, en ese entonces me levanté un poquito así, le dije, la puta, necesito oxígeno, mapeeme todo lo que quiera, pero no dame oxígeno, por favor. Le dije, cállate, cállate. Y ahí me apretó los huevos y el otro de atrás me pega y ahí me tumba la camioneta a mi esposa. Y me van yendo por ahí arriba, saliendo al asfalto, sobre la Urquiza, y ahí me empiezan a pegar otra vez. Y van, y van... ¿Así fue todo el momento hasta que llegaste? Y fuimos, se iba con toda la camioneta agarrada, ese piedreal, ese badén, y me golpeaba mucho la cabeza porque saltaba la camioneta y yo casi, golpeando mi cabeza contra la chapa. Ahora, Sergio, ¿van a seguir con acciones legales, con todo lo que implica, digamos? Claro, que sí, tú no puede que así, si yo soy inocente y no me merecían esos golpes tanto así. Yo tengo mi trabajo que, por suerte, ojalá que no pierda porque necesito, yo estoy... ¿Dónde trabajas, Sergio? En la empresa RBM. Ajá, el constructor. El constructor, el interior. Sí, el interior en Corpo. Ajá. Otra cosa. Bueno.